¡Hola a todos! Espero que estés en sus casas, cuidando de ti y de tu familia. Mi nombre es Angelica Sanchez y bienvenido a mi recitación. Hoy, como dije, voy a recitar un poema para ti, que se llama Rain, por Kazim Ali. Pero antes de empezar, voy a hablar un poco sobre el autor de este poema. Poeta, editor y escritor, Kazim Ali fue nacido en el Reino Unido en 1971 para los padres de la descentes indiana. Él asistió la universidad en Alabani, la universidad estatal de Nueva York, y graduó con un B.A. y M.A. en inglés. Él recibió una M.F.A. en Criativa de la Universidad de Nueva York en 2001. En 2003, Ali co-fundó los libros de la noche, y sirvió como publicador de 2004 a 2007. Él es actualmente un profesor asociado de la literatura creativa y literatura comparativa en la Universidad de Oberlin. También es el co-editor de la Universidad de Michigan y co-editor oficial de la literatura en la Universidad de México. También es el asociado de la literatura de la Universidad de México. Ali has taught at Oberlin College and the Law Residency Stone Coast MFA program at the University of Southern Maine. Nowadays, he lives in Oberlin, Ohio. Well, one of the first reasons I chose this poem is because I love rain. But, unfortunately, where I live it's quite the opposite. But, casually, the last two weeks started to rain and it combines perfectly with my poem. Rain, for me, it's a kind of inspiration that helps me to think better in a peaceful way. Rain is one of the things that makes me happy and that's important that simple things makes you happy. And now, it's time to recite the poem. I hope you enjoy. Rain by Ghazim Ali With thick strokes of ink, the sky fills with rain. Pretending to run for cover, but secretly praying for more rain. Over the echo of the water, I can hear a voice saying my name. No one in the city moves under the quick, silent rain. The pages of my notebook soak, then curl. I've written. Yogis, open the mound for hours to drink the rain. The sky is a bowl of dark water, rinsing your face. The window trembles. Liquid glass will shut in the rain. I am dark bowl waiting to be filled. If I open my mouth now, I could drown in the rain. I hurry home, someone is there. Waiting for me. The night collapses into your skin. I am the rain. Well, thank you for watching the video. I hope you enjoyed the recitation as much as I did. And don't forget, take care of yourself in these times. And see you the next time. Bye. Bye.